¡Hola papá! Espero que estés bien, porque quiero mucho, y sé que tú también. Ya fui a distribuir, y también a leer, que prometo que en la escuela voy a sacar tu odio. En este mundo van a trabajar, y bien cuidar afuera, y a veces el soñito de la casa para la escuela. Y no importa que les diga, papacito de visita, y a la vez que ya te veas, te dan una caldita. Me quedé impastigado por la culpa del vecino, y me da tanto coraje, que tendrá el asesino. Yo no sé lo que pasó, ahora está tan horrible, espero que todo esto sea un mal entendido. Naciendo en la casilla, te mandaste con mamá, en igual de los poderos, te conclamaste al verdad. Te cerró mi corazón, llenó las miseraciones, te mando un millón de besos, con mucha bendición. Mi favorito, mi superhéroe, el ejército que me diva, de que debemos ser fuerte. Eres el mejor, y me juro por Diosito, eres tu papá, mi superhéroe, mi favorito. Mi favorito, mi superhéroe, el ejército que me diva, de que debemos ser fuerte. Eres el mejor, y me juro por Diosito, eres tu papá, mi superhéroe, mi favorito. Y cuando sea rápido, quiero ser abogado, para depender de que no sigas este rato. Yo estoy mal y llorando, no le pido hasta el dedico, ni le pido el mamarito, que eres este es tu amigo. Mucho me gusta ver la triste, y que trabaje tanto, a veces se gana el sueño, y me hago el alcance. Pero sé que cuando lleno, me acaricia la cara, me besa la frente, y me hago morar a la aguada. Porque cuando me doy cuenta, me hago el dormido, puedes estar tranquilo, papi, yo siempre la cuido. La enciana bicicleta, siempre llamo a las caritas, y soy el más que yo cuando vuelvo a las caritas. Y como ha sido lo mismo, desde que no estás en casa, estando y platicando, y bailando en la percasa. Y siempre guardo en la cartera, nuestra fotografía, espero que estas letras se olviden alegría. Para que no se pierda, para que no se pierda, no se pierda, no se pierda, no se pierda. Eres tu papá, mi superhéroe favorito, mi favorito Y su pelero, el que fue tan de nunca, de que te dejo con el fuerte En el centro y te juro con el ciclo Eres tu papá, mi superhéroe favorito